Bueno en los tutoriales que vamos a trabajar a continuación Trara abondaremos un poco más en el tema del bootloader en nuestra placa arduino, vamos a aprender a configurarlo y a cargarlo exitosamente para la placa arduino 1 y para la placa arduino DOOMILA NOV, el bootloader es un gestor de arranque el cual trae un programa que se carga la memoria flash que una vez se registra nuestro arduino carga todos esos bits y todos esos registros necesarios para que se pueda ejecutar ese programa que ha sido grabado previamente o programado por el software arduino, el bootloader es indispensable para poder guardar y almacenar todos esos programas que eventualmente estamos cambiando en la programación de nuestra placa arduino, podemos ver el bootloader en otra parte como es cuando encendemos nuestro computador, muchas veces hemos sufrido por cuestiones de virus que nuestro computador no arranca exitosamente y esto se debe a que el bootloader ha sido alterado en algunos de sus registros por el virus, en este caso si nuestro arduino no tiene un bootloader cargado no puede ejecutar ese programa que nosotros le hemos cargado anteriormente luego de desenergizarlo, podemos ver acá en la wiki algo sobre el bootloader, es algo muy general, muchos sistemas que utilizan esa parte del gestor de arranque para la inicialización de sus procesos, ahora vemos acá en ADMEL vamos a trabajar con un programita que es el AVR Studio 4, el nos va a permitir programar nuestro ADMega328, podemos descargarlo acá, sencillamente nos tenemos que registrar y podemos descargar el AVR 4 que es un programa muy interesante, podemos verlo acá en la página oficial de ADMEL y acá en la tienda de robótica podemos adquirir nuestro programador AVR de Polulu, que nos permite programar toda esa familia, esa línea AVR de la familia ADMEL, podemos encontrar acá los drivers necesarios, el driver se instala muy sencillo, podemos seguir acá la guía de usuario desarrollado por LULU y algo muy interesante que tiene este programador es que lo podemos trabajar para algo así como un osciloscopio digital para tomar señales, es una parte muy interesante, vamos a desarrollar en los tutoriales que siguen la carga del bootloader para la placa Arduino Uno y la carga del bootloader para nuestra placa Arduino DUMILANOV a partir de nuestro programa AVR de Polulu.